Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de AMDA Nacional, destacó la urgencia de abordar conjuntamente la seguridad vial, porque el robo al transporte ha aumentado significativamente en los últimos años y meses, enfocándose en la región de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Rosales señaló que el triángulo se ha convertido en un foco rojo con niveles preocupantes de impunidad. También dijo ver que en los límites entre el Estado de México y Puebla hay más atracos. El jueves pasado, alrededor de 50 camiones de turismo y de carga adheridos a Motac bloquearon el Boulevard Francisco Villa en León, expresando pacíficamente su preocupación y exigiendo acciones inmediatas para frenar los atracos carreteros. Mantas colgadas en las cajas y amarradas a las ventanas enfatizaban la necesidad de recuperar la seguridad de las carreteras y permitir el libre tránsito por todo México.